¿Qué es el pecado del hombre? ¿Qué es el pecado del hombre? No se hizo nada de cuánto se hizo. ¿Ves cómo Cristo empieza en alfa ya? ¿Ya? Claro que su aparición terrena y humana vendrá después, pero Él ya está ahí. Y si Dios pierde de vista a Cristo, ¿se para de crear? No crea. Para Él se hicieron todas las cosas y sin Él no se hizo nada. Sin Él, sin que Él estuviera y tuviera que venir. Digo, por tanto, que el pecado no juega un papel primario como intentó explicar equivocándose San Agustín. Digo, aunque el hombre no hubiese pecado, si todos hubiésemos sido santos, Cristo venía exactamente igual. ¿Por qué? Porque Él no viene supeditado al pecado del hombre, sino que viene para llenar la creación. La creación estaría vacía, sin sentido, muerta y desértica si Cristo no viene. Luego nos diremos y preguntaremos, ¿y para qué viene entonces? ¿Qué significa que en la creación viene Cristo? Esto lo veremos a continuación. Pero de momento afirmemos esto. Cristo no viene sometido a mi pecado. El sábado santo, en la Exultet, aquella hermosa canción de San Agustín, oirán ustedes, Oh feliz culpa, coetalem actantum meruisti redentorem. Oh feliz culpa que mereciste tal redentor. Esto es de San Agustín. Y hay que perdonarle a San Agustín, que era africano, que diga ciertos disparates, pero los dice también dichos que se les puede perdonar. Además, en su tiempo se pensaba así. Esto no es verdad. O sea que la culpa del hombre mereció tal redentor. Esto quiere decir que lo bueno es pecar, porque así viene el redentor, evidentemente. Lo bueno es ser personas, y porque por las personas hechas o que se están haciendo, que son la creación, va viniendo Cristo. Cristo viene por todos los caminos de la creación. Esto por un lado. Segundo punto, también malentendido. Si no sometemos la venida de Cristo al pecado del hombre, Cristo hubiese venido igual. Esto se llama cristocentrismo en teología. Cristo es el centro de la historia. No está subordinado a nada. Cristo viene. El hombre peca, Cristo viene. El hombre no peca, Cristo viene igual. Viene igual porque es la plenitud de la creación. Es como si Dios, como nos cuenta el Génesis, hubiese ido creando. Primero la luz, las estrellas, el sol, el aire, el cielo, la tierra, el mar, los ríos, los pinos, las plantas, los animales. Y para. Hombre, ¿y para qué? ¿Y los animales saben para qué están aquí? ¿Y las plantas saben para qué están aquí? ¿Para qué? ¿Qué sentido tendría la creación sin alguien que la comprendiera, la entendiera y la amara, que somos nosotros? Claro, estaría mocha, sin sentido. Bueno, pues este es Cristo. Cristo es la meta de la creación y el sentido de la creación, como digo que veremos. Por lo tanto, ya borren esta idea de subordinación. Cristo no viene para. No, no, Cristo no viene para. Todo viene para Cristo, que es diferente. Todo viene para Cristo y sin Él no viene nada. Segundo punto. Si esto es así, cuando ahora estamos en los tiempos de la pasión, tampoco se debe pensar jamás que la pasión y la muerte de Cristo son para la redención. No es verdad. No es verdad. En esto Schielebeck es magistral. Léanselo. Si alguno no me cree, antes de denunciarme a la Inquisición, que son los dominicos, no los jesuitas, antes de denunciarme a la Inquisición, que se informe bien. Se informe bien, lo digo defendiendo mi pellejo, porque de gente mal informada se nutrían las hogueras de la Inquisición. No que los quemados fueran mal informados. Los denunciantes eran mal informados. Cuidado. Bueno, pues los que van a denunciar, primero que se informen y luego que denuncien. Cristo no vino para salvarnos. Claro que de paso nos salvó, evidentemente, sí, sí, pero venía igual si no hubiésemos tenido necesidad de salvación. Segundo. No vino para redimirnos de nuestro pecado. Claro que no redimió, pero no vino para esto. Venía aún sin pecado del hombre. Por esto, cuando hacemos la vida de Cristo, Jesús, historia de un viviente, hay que poner toda la vida. Jesús, ya la he empezado desde alfa, pero ahora viene Jesús. Y resulta que la vida de Él es, pues, como la de todo mortal, nacer, vivir. Vivir significa, pues, comer y dormir, etc. Vivir, padecer. Ahora estamos en los tiempos de la pasión. Padecer y morir. Esta es la vida de Cristo. Todo esto se llama la vida de Cristo. Ante todo, esta palabra vida, notemos bien que para todo observador que vea con ojos limpios, digamos con ojos cristianos, ahí está, esto lo quería decir al final, pero ya lo digo, a Cristo se le puede ir y mirarle con ojos sin bautizar. Uno se queda tonto o le da bofetadas. Ahora, si bautizas los ojos antes y los limpias bien de telarañas, que solemos tener muchas todos, bien limpios y le miras, un mundo nuevo se abre. El mismo de antes, pero totalmente lavado. Totalmente lavado. Esto, todo esto de aquí, son ojos sucios. Ojos con cataratas, ven algo, es como aquel ciego, es que todo es provisional y providencial en la vida de Cristo. Un día se le apareció, se presentó un ciego al Señor, y dice, Señor, haz que vea. Y Jesús que espilló dice, bueno, hágase según tu fe. Y le tocó los ojos con los dedos, y el ciego abrió los ojos, y Cristo dice, ¿qué ves? Dice, veo hombres como árboles. Mal curandero. O malos ojos, curados, pero con telarañas. Hasta que Jesús le dio una reprimenda, y dice, tú has de creer mejor. Y el ciego dice, Señor, aumenta mi fe. Y en aquel momento dijo, ahora veo bien. Incluso los que tienen milagros encima, como este ciego, pueden ver mal, como nosotros, que tenemos milagros encima. Pero te puedes acercar a Jesús con ojos extraños, con ojos de inquisidor, con ojos llenos de resentimiento, con ojos de, no sé, inyectados en sangre. Le mira y dice, este, parece tonto. Claro. Por ejemplo, estas cosas. Ya hemos dicho una. Vamos, volvamos pues ahí. La vida de Cristo, cuando se la mira con los ojos limpios del niño bautizado, que somos todos, recuerden que Cristo dice que hay que ser niños siempre, con ojos de niño bautizado, cuando te acercas a Él, de golpe descubres que las cosas son, pero son de otra manera. Bueno, son como toca ser, porque antes eran, pero sin, como no toca ser. ¿Y qué es lo que son las cosas cuando las ves con ojos limpios, puestas en Jesús? Bueno, pues lo primero es que Él es el amo de la situación. No está subordinado a nada, ni a sábados, ni a fariseos, ni a sacerdotes, ni a nada. Es el hombre libre y nuevo de la creación. Esto es lo primero que ves. Claro que esto te duele, porque si es el hombre libre y nuevo, de golpe tú le miras y dices, oye, si esto es el hombre nuevo, yo por aquí tengo una cosa vieja. Ya te duele. Entonces, ¿qué haces? Pones una catarata en el ojo y conserva la cosa vieja. Es la manera. Estos somos los cristianos. Abrimos un ojo y le miramos un poco y decimos, bueno, este me va. Y este Jesús así, medio visto, te va porque te tolera las tinieblas que llevas dentro. Ahora, si la miras con los dos ojos bien abiertos, dices, uh, si esto es así, yo debo empezar ya a llamar toda la limpieza de Madrid a ver si se llevan todos los cacharros. Eso. Por eso, tenemos tanto de pagano por aquí que lo vemos mal. Si topas con Jesús y abres bien los ojos, lo primero que descubres es que Él, todo Él, es palabra de Dios. Dios habla. ¿Y dónde habla? En Jesús. Hasta aquí lo sabíamos. En Jesús, pero, ¿en Jesús qué? En el hombre. Jesús es el hombre. En el hombre que es Jesús. El hombre que es Jesús es el lugar privilegiado donde la palabra de Dios se pronuncia. ¿Nos ha dicho algo Dios? Sí. Todo nos lo ha dicho. ¿Cómo nos lo ha dicho? En una palabra. ¿Cuál es la palabra de Dios? Jesucristo. ¿Y dónde es que Jesucristo es palabra de Dios? En todo, pero sobre todo en su vida. Visión defectuosa de Cristo. Cuando dices, bueno, pues yo voy a escuchar la palabra de Cristo leyendo el Evangelio que es palabra de Cristo. Ya tienes cataratas. Si desaparecieran todos los Evangelios no perderíamos nada del cristianismo. Esto es de Schielebeck. Y uno se pregunta ¿es esto verdad? Si se perdieran todos los Evangelios los cristianos no se quedarían desamparados. Cataratas. Si se perdieran los Evangelios no perderíamos nada esencial del cristianismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que es Cristo no es palabra de Dios por lo que dice Evangelios sino por lo que es. Teniendo a Jesús de frente y viendo su vida esta es la palabra de Dios. La vida de Jesús es Dios que nos habla. La vida. Luego Jesús habla sobre todo cuando es. Mucho más que cuando habla. Luego la palabra de Dios habla cuando habla pero habla sobre todo cuando no habla cuando es. Si Cristo se colocara aquí es que es verdad. Ya lo dijo Simeón y Simeón bueno debía tener buenos ojos tenía 80 años dicen Simeón debía tener cataratas grandes pero supo decir han visto mis ojos la salvación de Israel y lo supo decir cuando llegó esta situación de salvación antes que nada lo supiera fueron al niño a circuncidarlo y Simeón con los ojos viejos se iluminaron los ojos y vio gracias Señor deja ahora que tu siervo se vaya en paz porque mis ojos han visto la salvación de Israel y que vio Simeón en Jesús salvación de Israel lo fundamental esto este ha sido puesto en señal de contradicción eso es fundamental en Cristo Cristo aparece y todo en torno de él se compone o se descompone sin decir palabra aparece nada más no hace falta que hable por tanto los evangelios muy bien los hemos de leer porque son son un acceso a Cristo nos acercamos por los evangelios si hemos de leerlos claro hay gente que necesita más que los evangelios los superdotados del cristianismo luego tienen visiones y cosas de estas estos son gracias muy especiales que Dios da a los atrasados mentales y que hay que soportar el evangelio el evangelio ha de ser leído toda la vida nos moriremos de viejo sin haber concluido la primera lectura del evangelio y además antes del evangelio o contemporáneamente hay que colocarse de frente a Jesús como aquel ciego que se colocó delante como él enseguida despierta situaciones es una bandera de contradicción decía Simeón no hace falta que el señor diga momento os voy a explicar y ya la gente este es tonto esto lo matamos como decíamos ayer de la casta sacerdota no no Cristo viene y automáticamente las cosas se separan delante de él pros y contras y se terminó viene aparece 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 por un camino y hay un ciego que nunca ha visto nada nació ciego de nacimiento Bartimeo le llamaban apenas aparece Jesús el ciego se coloca inmediatamente y dice este me puede curar y eso es que Jesús no ha dicho nada se coloca y ante la ceguera el ciego se da cuenta de que es ciego cosa que no sucede siempre no hay muchos ciegos que no saben que están ciegos por ejemplo yo y tú claro y el ciego delante de Jesús vio que estaba ciego e hizo la oración que tocaba señor si tú quieres me puedes curar y Jesús que vio su fe sus manos tendidas pero también que son las cuencas de los ojos vacías las que mendigan esta vez tiende las manos señor si tú quieres puedes curarme y Jesús dice ¿tienes fe? pues cúrate pero le hace antes una pregunta antes de contestar ¿qué quieres que haga? y el ciego contesta señor que vea pero noten bien señor que vea que bien dicho o sea que el ciego ya no necesitaba curación dice San Agustín porque el ciego ya ante Jesús había visto lo primero que tenía que ver que era que no veía o sea que Jesús ya ha hecho el milagro ha dicho al ciego que no ve bien como para los cristianos el cristiano que se sitúa ante Jesús de golpe dice anda pues yo lo veía mal ahí está Jesús ahora te das cuenta por primera vez que veías mal y siempre verás mal cuando adoptes situaciones nuevas como estas dentro de 10 años de golpe dirás anda si yo veía mal sí y dentro de 15 años también dirás si yo veía mal sí que lo dirás y procura no escuchar a aquella gente que hace 50 años que ve bien porque esto no ve nada esto no ve nada no 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 veo señor dame te pido limosna de ver señor que vea y claro dice San Agustín también un gran comentarista apenas se le abrieron los ojos al ciego claro como Jesús le hizo el milagro que es lo primero que vio primero ya había visto lo importante había visto que no veía que es muy importante y segundo y cuando se le abrieron los ojos como estrenó los ojos tuvo suerte viéndose delante a Jesús vio de verdad ya lo vio todo este lo vio todo la primera vez ya más allá no se puede ver porque Jesús es el centro de la historia pues volvamos al tema cuando tú ves mal ves que Jesús es una palabra de Dios y la escuchas y dices cuando Cristo dice bienaventurados los misericordiosos porque encontrarán misericordiosos estas palabras bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos bueno pues todo esto si miras la vida de Jesús esto lo puedes borrar podrían desaparecer todos los evangelios y quedaría el mensaje de Jesús intacto por tanto lo principal es acercarse a la persona de Jesús nadie se acerca a él que no sea iluminado San Pablo nadie se acerca a él que no sea iluminado claro pero esto es peligroso es muy bonito pero peligroso claro si tú eres terrorista y te acercas a él quedas iluminado desnudo te ven terrorista mejor no acercarse si vas bien con el corazón limpio te acercas a él y quedas iluminado el foco de la policía estoy limpio menos mal tú verás por eso hay tanta gente que procura esquivarle gente cristiana gente cristiana que vive gracias a la lejanía que tiene de Jesús porque si estuviera cerca se quemaría se quemaría lo primero acercarse a la palabra de Dios que es su vida el ser de Jesús es la palabra y él hará toda la vida como diremos en la segunda parte un esfuerzo para traernos al centro no te quedes aquí en Cristo y mucha historia cristiana por inmadurez de los tiempos se quedó aquí y hoy también nos quedamos aquí queda un poco más adentro pero no estamos en el cogollo bueno pues a través de la palabra tú te acercas a la a la muralla que le envuelve pero no logras entrar dentro ¿cómo se puede entrar dentro? pues colocándote delante ¡Gracias! Gracias.